Buenas familia, como nos encanta cuando alguien ve nuestro trabajo por YouTube y nos contacta. Esta persona ha visto el vídeo de nuestros pescantes, este vídeo que os dejo el link, pero nos ha preguntado si los podríamos diseñar giratorios. Es por un tema de versatilidad. Este hombre cuando está atracando de popa, pues para no tocar a ningún vecino, poder mover la neumática de izquierda a derecha, o bien en travesías largas, girar el pescante o bien quitarlo. Muy rapidito que si no me matan. Mis amigos, alguien ve nuestro vídeo en YouTube, David's vídeo, y le preguntó si podemos diseñar un rotativo david. Claro que podemos diseñarlo, podemos hacerlo, podemos diseñarlo, podemos diseñar un roque para ir al cielo si quieres, o sea, espero que les guste el vídeo y aquí vamos. Así que si quieres un pescante giratorio, lo vas a tener dentro de vídeo. ¡Uy, qué malo es esto! 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 ¡Aguantado! ¡Suscríbete al canal!